Estamos con el desarrollo de las informaciones, lo habíamos anticipado y el retroactivo del incremento salarial se tendrá que cancelar hasta el 31 de mayo. Aquí le presentamos los detalles. El presidente Evo Morales aprobó el 1 de mayo el decreto supremo 3888 que determina el incremento del 3% al haber básico y 4% al salario mínimo nacional. En ese marco el Ministerio de Trabajo informó que de acuerdo a la reglamentación se definió que el retroactivo del incremento salarial debe pagarse hasta el 31 de mayo. Las empresas privadas no están obligadas a incrementar salarios al sector jerárquico, es decir, gerentes, subgerentes y otros. Eso dependerá de su voluntad. Las fechas que se han determinado es el pago retroactivo hasta el 31 de mayo. El viceministro de Trabajo Héctor Hinojosa manifestó que la presentación de los convenios colectivos para el sector privado es hasta el 28 de junio y para el sector minero hasta el 30 de julio. Nosotros convocamos al sector privado y convocamos a los trabajadores de que se realice un acuerdo tomando en cuenta la situación concreta de nuestra economía, que ustedes saben es una economía que está buena, pero que tiene obviamente los límites que han sido generados a través de los decretos supremos. Según la reglamentación, el incremento salarial no es obligatorio para presidentes, vicepresidentes, miembros de directorios, gerentes, subgerentes, directores generales, directores o subdirectores ejecutivos que tengan un nivel salarial acorde al cargo asignado. En caso de que los trabajadores no cumplan con lo que dice el reglamento, pueden aproximarse a las 27 oficinas que tiene el Ministerio de Trabajo en todo el país, es decir, a las jefaturas departamentales, jefaturas regionales, que serán atendidas por los jefes e inspectores, y obviamente la sanción corresponde como infracción a leyes sociales.